Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joanna Bozovska. Yo soy encargada de asuntos económicos en la Embajada de Polonia. Voy a hablar un poquito de Polonia. Acá pueden ver algunas imágenes de Polonia. Es un conjunto de modernidad combinado también con tradición. Polonia tiene ya más de, digamos, mil años en su historia. En lo moderno, pertenecemos a varias organizaciones internacionales. La Unión Europea, la OTAN, las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y también estamos en el Consejo de Europa. Estamos desde el año 2004, formamos parte de la Unión Europea. Sin embargo, todavía no utilizamos el euro como moneda. Seguimos con nuestra moneda que se llama złote. Para que tengan idea, un euro equivale a cuatro złote, más o menos. Y el dólar es más o menos el tipo de cambio parecido a un dólar al sol. Son 3.4 złote. Un poquito de datos de Polonia. Bueno, estamos en centro de Europa. Tenemos un territorio de 312 mil kilómetros cuadrados. ¿No? El número de habitantes, estamos más o menos en 38 millones. Tenemos como vecinos Alemania, República Checa, Eslovaquia, también los países bálticos y una región autónoma de Kaliningrado, que es parte de Rusia. Y tenemos acceso al mar al norte, donde limitamos con Suecia. Por tanto, también en Polonia tenemos desarrollados puertos de entrada de mercadería, así como uno de los principales astilleros en Europa, donde se producen, siguen produciendo barcos. En cuanto al crecimiento del producto bruto interno, estamos, el año pasado fue de 4.6 por ciento. En Polonia, desde que, desde más o menos de más de una década, ese promedio de crecimiento se está manteniendo. Polonia es una economía dinámica, ¿no? Acompañada por un favorable entorno macroeconómico, que se encuentra en un crecimiento continuo. A veces nos llaman motor de crecimiento de la Unión Europea. Los resultados, ¿no? La economía se ha duplicado en los últimos 25 años. Como socio comercial para Perú, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el poder adquisitivo del país sigue creciendo, ¿no? Podemos ofrecer bastante oferta industrial adecuada para la economía peruana. Un poquito más adelante voy a presentar lo que producimos. Y bueno, cada vez más Polonia está enfocando su mirada en nuevos mercados. También en América del Sur existe una creciente demanda de productos exóticos. Acá hay algunos indicadores macroeconómicos, ¿no? En cuanto a índice de compatibilidad, estamos en puesto 39. Estamos cada vez subiendo en ese aspecto. En el ranking de Doing Business estamos en puesto 24, que es bastante favorable como para empezar negocios en Polonia. La inflación de Polonia, como pueden ver, es alrededor de 2%. Acá hay un pequeño error. Bueno, en tasa de desempleo es 6.7, de acuerdo a los datos estadísticos del año pasado. Acá hay algunos ejemplos. Como mencioné, seguimos creciendo, el PBI sigue creciendo un promedio de 4%. El tema de exportaciones, de acuerdo a los índices del año pasado, las exportaciones crecieron en Polonia en un 11% respecto al año anterior y representan un 43% del PBI. Lo que hay que mencionar, bueno, los principales productos que exportamos, América del Sur, principalmente Brasil, Argentina y Chile, ¿no? Son maquinarias, aparatos y material eléctrico, vehículos, tractores, entre otros también productos farmacéuticos, hasta mobiliario médico, que también tiene bastante interés aquí en Perú. Nuestros principales, digamos, socios comerciales son países dentro de la Unión Europea. Entre ellos, Alemania, el vecino, Reino Unido y República Checa. En cuanto a exportaciones a Perú, podemos mencionar la exportación de leche en polvo, así como maquinaria agrícola. En ese último, Polonia destaca por sus tractores y remolques en ese rubro. Aquí algunos datos, cifras, de repente no tan interesantes. Entonces, bueno, también exportamos la maquinaria para la industria alimentaria. Y como ya mencioné, no hay un interés en cuanto al tema del equipo médico. Acá algunas otras más, algunos otros rubros más de que podemos ofrecer como producto de exportaciones. Son bastantes. Son bastantes. Bueno, en Polonia hay varias ferias donde pueden encontrar los partners comerciales. Y también hay página web que podría serles útil para el tema de exportación. En cuanto a las importaciones, según los datos del 2017, crecieron el 13%. Son como 213 mil millones de euros. Tienen procedencia principalmente también de países europeos y también de China. En cuanto a las exportaciones desde Perú a Polonia, han incrementado desde el ingreso a Polonia a la Unión Europea. Y también con la firma del TLC Perú a la Unión Europea. Ya en mercado polaco hay una variedad de productos peruanos. Sobre todo son frutos comestibles, entre ellos uvas, lúcuma, mango. Así como estamos importando las cortezas de cítricos o de melones. También congelados de pescados y crustáceos, entre otros. Así como café sin tostar, la tostamos ahí. Es un café, bueno, café verde, té y hierba mate. Aparte también las materias primas, los metales y sus derivados. Sobre todo manufacturas de zinc. Estas son algunas ferias internacionales en Polonia. Las Polagra, que se especializa en alimentos. World Food, también en la capital. Agrotech, que es una feria importante de técnicas agrícolas y equipos agrícolas. Una feria de minería, Silmex, que se lleva cada dos años. La próxima va a haber en 2019. Y bueno, cabe mencionar que para exportadores de Perú, Polonia se caracteriza por un ambiente favorable. Es un mercado en constante desarrollo. Y bueno, los ingresos de polacos siguen aumentando. Y también siguen cambiando las tendencias de consumo. La demanda de productos alimenticios está en aumento. Y para, bueno, en cuanto al tema de canales de distribución, son un rol fuerte, bueno, entre supermercados, juegan las tiendas de descuentos, ya que son el líder de participación en mercado. Y ellos, básicamente, venden un limitado, digamos, número de productos propios, de marca propia, a precios competitivos. Y en este caso particular, hay una continua expansión en desarrollo de marcas propias. Existe competencia bastante en el mercado, pero podría ser una puerta de entrada para productos extranjeros, que de repente no se venderían como una marca conocida, por ejemplo, en Perú, pero como una marca propia de una de las tiendas de descuentos, podrían ser una oportunidad de entrada. Y bueno, en ese caso, el exportador e importador tienen un trato directo, ¿no? Entonces ya eliminan un canal extra, que es un distribuidor. Una cosa más que quisiera mencionar, que en Polonia existen 14 zonas económicas especiales, que son unas zonas preparadas para recepción de inversión extranjera, lo que puede constituir una ventaja, ¿no?, para empresas que quisieran iniciar actividad en mercado polaco. En estas zonas, la administración expide permisos para poder desarrollar la actividad económica y ayuda en proceso de inversión, ¿no?, facilitando contactos con autoridades locales y administración central. Y bueno, para exportar a Polonia son los mismos alineamientos comunes en la Unión Europea en cuanto a exigencias y requerimientos. La diferencia está que, bueno, seguimos usando nuestra moneda nacional y a veces ese es un factor que puede dar una ventaja. Cualquier cosa, bueno, estoy para que me puedan contactar, mis datos tienen ahí en la pantalla y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.